Una amplia representación de las diferentes esferas de la sociedad murciana se dieron cita anoche en la entrega de premios que el Colegio de Arquitectos de Murcia entrega junto a la Comunidad y a la Fundación Caja Murcia. Desde 1985 se entregan estos reconocimientos que buscan difundir la arquitectura que se realiza en la región, así como destacar el papel de esta disciplina. Yo creo que la sociedad tiene que empezar a valorar toda la potencialidad que tiene la arquitectura. La arquitectura, yo lo decía, lo estábamos comentando antes, cuando uno viaja a cualquier ciudad del mundo lo que hace es ver arquitectura. Cuando uno hace referencia a la historia de la humanidad está pensando en la arquitectura, en lo que unas generaciones han ido legando para las siguientes. Y ahora mismo estamos, después de una crisis, en la oportunidad de nuevo de refundar un nuevo modelo, unos nuevos modelos, un nuevo paradigma de la arquitectura. Renovación de un sector que ha vuelto a darse cita en su gala anual. Y este año los premios han sido repartidos entre distintas intervenciones, en obra nueva, en intervención de rehabilitación, en innovación, etc. Y uno de ellos ha recaído sobre uno de nuestros profesores y una de sus intervenciones, Luis Claudel, profesor de proyectos de la Escuela de Arquitectura, en general del claustro de profesores de la Escuela Politécnica Superior de Laucán, y, bueno, pues no es esta la primera vez que he premiado a Luis. Luis lleva una tendencia premiada en su tipo de arquitectura y en su equipo de gente, pues que es de agradecer que luego la traslade a las aulas y a nuestros alumnos, tanto dentro de sus propias asignaturas, como en los seminarios y similares que se desarrollan en la UCA. No se entendería un colegio que no estuviese en conexión, y al contrario, mutua. La universidad es donde reside el conocimiento, es donde se forman los estudiantes, pero hay que estar en contacto con todos los profesionales, y estos están agrupados en el colegio. Y es bueno que buena parte de ellos, de esos profesores, procedan del colegio. Es una forma, cumpliendo requisitos no solamente de trasladar formación, sino también experiencia, que es muy importante, muy necesaria para los profesionales que se están formando en este momento. Docencia de calidad basada en la excelencia de un cuadro docente vinculado de modo activo al mundo profesional, algo que se traduce en reconocimientos también a nivel nacional. Creo que estamos teniendo una buena en España, en especial también en Murcia, y en especial en nuestra escuela, porque Fulgencia Vilaes, que actualmente es presidente de la Asociación de Seguro Mutuo de Arquitectos Superiores de España, pues ha sido nombrado como miembro ejecutivo de la dirección de la representación de los arquitectos europeos en Europa, y esto nos debe de alegrar por cuanto él, en sus funciones que tiene la escuela, desarrolla materias y asignaturas muy vinculadas al ejercicio profesional. Es un orgullo para nosotros que él sea nuestro profesor y que sea nuestro amigo. Palabras de Juan Roldán, vicedecano del Grado de Arquitectura de la UCAM, en la gara de entrega del XIX Premio Regional de Arquitectura, que anoche se celebró en la capital murciana.